La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba abre un nuevo canal de charlas para profesores y alumnos. Te contamos en el presente informe de qué se trata este nuevo servicio académico. En relación a lo que me preguntas del contacto entre los docentes y los alumnos, hemos mantenido siempre un contacto en forma virtual, lo que nos ha llevado a este aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual hemos utilizado distintas plataformas virtuales. La universidad cuenta con la plataforma Moodle, que es por la cual se han dictado la mayoría de las clases, o sea, cada materia tiene un aula, y esas aulas son las por las cuales los alumnos y los docentes ingresan, y van dictando su asignatura de acuerdo a los contenidos que tienen establecidos para el semestre. En realidad la jornada de pantallas abiertas es lo que equivale a la jornada de puertas abiertas, que todos los años, a esta altura del año, o sea, en el mes de junio, se realiza una edición en donde es invitar a todos aquellos interesados en distintas carreras, de toda la universidad, a participar de las mismas, ¿sí? Y para no perder ese encuentro, sea programado, que sea por medio de la plataforma SU. Los chicos, todos los interesados en cualquiera de estas dos carreras, me refiero a alumnos que están por finalizar el secundario, o alumnos que estén próximos a finalizar, está abierto a todo el público, inclusive a padres también, que tienen particularmente charlas puntuales de temáticas destinadas a ellos. Los alumnos, estos futuros ingresantes, tienen que inscribirse a las mismas ingresando a la página web de la universidad, www.ucc.edu.ar, y allí está el link, digamos, que los va a llevar a la inscripción a la jornada. El objetivo, digamos, que tiene este encuentro es que quienes estén interesados, como te dije, en estas carreras, puedan consultar, plantear sus inquietudes, sus dudas, respecto a las mismas, ¿no? O sea, sacarse todas las inquietudes que tengan. Lo rico que tiene es que participan alumnos de nuestra facultad, que están actualmente cursando la carrera, para dar su testimonio, o sea, el testimonio de a pares muchas veces es muy enriquecedor para aquellos chicos que están comenzando a, o se están iniciando en una posible carrera universitaria. Está planificado que dure una hora, primero con una presentación por parte de las autoridades de la facultad, donde vamos a comentar un poco de qué se trata la carrera, cuáles son los alcances que tiene cada una de las distintas profesiones, una presentación de lo que es el cursillo de ingreso, ¿sí? De la facultad de Ciencias Agropecuarias, y posteriormente nos dividimos ambas carreras, y cada una se va con los, o sea, me refiero a las salas, nos vamos a dividir en dos salas, y ahí vamos a hacer, con los testimonios de los chicos, un encuentro con los futuros ingresantes, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.